Entre los que aman a los gatos y los que no, entre los que dejan de mirar a una chica linda que viene caminando en dirección contraria por la misma vereda para no incomodarla, los que no, entre los que paran a la décima piscola y los que no, entre los que van con caña un domingo en la mañana a su mercado pudo comerse un ceviche y los que no, entre los que se han comido una de pina del higo en la vereda y los que no, entre los que les interesa ver en lo que hicieron y los que no, entre los que se sienten frente a una hoja en blanco y los que no, entre los que creen dormir sin ser una perdida de tiempo, entre los que han tomado colectivos Capitan Beto y los que no, entre los que dan puntadas con hilo y los que no, entre los que tienen morticidad fina y los que no, entre los que apuran en llegar a una casa cuando empiezan a llover y los que no, entre los que necesitan hacer siempre cosas nuevas y los que no, entre los que tienen un amigo con el que conversan todos los días sin aburrirse y los que no, entre los que hablan por hablar y los que no, entre los que saben contar un chiste y los que no, entre los que pidieron virginidad entre los 18 y los que no, entre los que perdieron con una puta y los que no. Están dormidos en una planta y los que no, entre los que soportan con esto encima, el escape libre de los bancos y los que no, entre los que no han planchado la partida y los que no, entre los que se aburren de vivir sobre política en la mesa y los que no, entre los que tienen a su mamá viva y los que no, entre los que lo conocen cuando lo cagan y los que no, entre los que no se han perdido con una prima y los que no, entre los que se pueden amar a 300 a la vez y a los que no. entre los que se dieron cuenta que el estrechez del corazón es un himno y los que no, entre los que bailan igual al centro de la pista aunque todas hayan dicho que no los que no y los que no, entre los que han interactuado con una ardilla en un parque y los que no, entre los que acuerdan del perro que marca tarjeta en el correo de caminos y se va caminando con el coyote y los que no. entre los que les gusta la palabra y los que la gustan y los que no, entre los que son amigos de sus guests y los que no, entre los que tienen sexo oral solo con alguien que ama y los que no. Entre los que sienten angustia los domingos de la noche y los que no, entre los que han tomado litio y los que no, entre los que han pegado la anestesia general y los que no, entre los que se han muerto de gusto en la clínica particular y los que no, entre los que tienen el héroe del puerto de un buque y los que no, entre los que se subieron a la manada comandada por un grito y los que no. Entre los que vieron en pantalla gigante los jugadores de Salas contra Inglaterra, el primer hospital de la U2 en Chile y los que no, entre los que han quedado tomando toda la tarde con una amiga de los pastos y antes de una prueba y los que no. Entre los que son buenos para los negocios y los que no, entre los que saben hacerse los hueones y los que no, entre los que dividen a las mujeres en aptas para casarse, en aptas para hacer las cosas que no harían con su señora y los que no. Entre los que sueñan con tener casa, hijos, auto, esposa, perros y los que no, entre los que les da ternura ver una guagua en el coche y los que no, entre los que hablan con los túpedos a los niños y los que no, entre los que han encomendado a los árboles y los que no. Entre los que estuvieron en el colegio donde les hacían leer en inglés a Silvia Plath y los que no, entre los que vieron a un niño de terno con bata y zapatos leyendo una Biblia y les daba línea a línea como una regla sentado en el suelo entre un vagón de una línea, de una línea 5 a las 11 de la noche y los que no. Entre los que se creen santos, profetas y poderosos y los que no, entre los que aprendimos a nadar y los que no, entre los que tienen fuerza de voluntad para llevar una vida más saludable y los que no. Entre los que tienen paciencia con los hipertinéticos y los que no, entre los que pueden estar media hora mirando un pino y los que no, entre los que se ponen contentos cuando está nublado. Entre los que limpian el bollete y la bolilla compartida antes de llevárselo a la boca y los que no, entre los que soportan sobrios a los hombres y los que no, entre los que tienen muertos con los que conversar y los que no, entre los que han cruzado los dedos por Gustavo y los que no, entre los que seguirían enumerando hasta creer, hasta crecer de estos libros, aparte y los que no, entre los que pueden amar a una mujer que está lejos y los que no. Aquí estamos los que saben pintar y los que no, entre los que saben vender y los que no, entre los que vienen a Santa Cruz y los que no, entre los que vienen a Macro y los que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!